Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fueron las palabras de Jesús en la cruz del Calvario No fue el soldado quien clavó, Sara y el Madero, a Jesús No fueron sus manos ni sus pies, ni el dolor de la corona que fue puesta en él Lo que sostuvo a Jesús clavado en esa cruz Fue su amor por ti Fue su amor por ti Lo que sostuvo a Jesús clavado en esa cruz Lo que sostuvo a Jesús clavado en esa cruz Fue su amor por ti No fue el poder de aquellos solos No fueron los hombres, ni los flagelazos que sufrió No fue el abandono de su padre, ni el miedo que sintió él Lo que sostuvo a Jesús clavado en esa cruz Lo que sostuvo a Jesús clavado en esa cruz Fue su amor por ti 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 Lo que sostuvo a Jesús Clavado en esa cruz Lo que sostuvo a Jesús Clavado en esa cruz Fue su amor por ti La famiglia De Cristo Fue su amor por ti